Bueno, para que usted lo contamos, ¿qué representa el testán? Bueno, primero está dividido en tres partes. La primera parte es carnes. Nosotros con lo que estuvimos trabajando es con bondiola, jamón crudo, chorizos. Acá en este caso son secos, pero también estuvimos trabajando con muchos de los frescos. La diferencia es que se le agregan nitritos básicamente y se lo dejan secar. Y después pasamos a la parte de cereales. En la parte de cereales trabajamos con alimentos paracelíacos, que es un proyecto que empezamos acá también. Paracelíacos y también trabajamos con alimentos que no son paracelíacos. Y la última parte, tecnología de frutas, hortalizas y lágrimas. Entonces hicimos mermeladas, quesos, dulce de leche, pickles, hay licores para probarlos. ¿Todo esto se elabora en el colectivo? Todo esto se hace acá en la escuela. ¿A través de los laboratorios? A través de los laboratorios, sí. Todo esto se va haciendo acá. A lo largo del año estuve trabajando con todos. Bien. ¿Cuántos chicos normalmente participan en proyectos de esta? Y nosotros en el salón somos 13 contando algún profesor y generalmente a veces se suma otro. Se suma algún otro profesor también. ¿Alrededor de 15, 16 personas y todos colaborando? Sí, 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 generalmente sí. Igualmente, generalmente vamos repartiendo todas las tareas. Vamos haciendo una parte, un grupo se encarga, por ejemplo, no sé, de la elaboración de pixetas. Otro grupo se encarga de la elaboración de dulce de leche. Otro grupo se encarga de otra elaboración. Lo vamos dividiendo por grupos. Lo vamos manejando, decimos, tal día vamos a producir tales cosas y de ahí vamos sacándolo. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias.